Hola, yo soy un mal interruptor. El espacallero tiene pistola de la casa de su padre en un caja de buenas, yo no sé qué, pero él llega por tú, sí, él llega por tú. Todos los niños con los cines chingones se me corren, corren con sus ruidones, mi pistola. Todos los niños con los cines chingones se me corren, corren con sus ruidones, mi pistola. Papá, día larga, porque él llega muy tarde, sí, él llega muy tarde y tiene una sorpresión, porque cena la cocina en el cimiento, espero mucho tiempo. Y ahora en mi mano es un nuevo pistola, espero con mi cigarro, y te voy tu juego en fuego y no tiene tu mente. Todos los niños con los cines chingones se me corren, corren con sus ruidones, mi pistola. Todos los niños con los cines chingones se me corren, corren con sus ruidones, mi pistola. Todos los niños con los cines chingones se me corren, corren con sus ruidones, mi pistola, 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 mi pistola. Tiene respuestas? Es una traducción perfectamente buena, ¿no? ¡Gracias!